Si te ayudo, si tú no te caes el lujo para la noche, tú no te quedas concaso. Sento a la saída, y es alpacito, y es mi idoso, una desolación. Tengo una vento, damento boliviano, y yo a mi sol, no voy a terminar, y ya nadie da que le da mi amor. Y por mí, aquí, aquí Borrar tu boca Tu voz Y mi corazón Siempre me llorar Y yo te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré